Bueno, acá va una jugada media rara, porque Isaac Díaz se la lleva, lo dejan patear al primer palo, el arquero le regala el primer palo, insólito el gol que hacen. El arquero dormido, como no atacaba el equipo Sol de América, el arquero estaba distraído y acá le empata el partido y con este resultado hay penales. Isaac Díaz, autor del gol. Lindo gol igual.